Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en este día, gracias a la gente que está a través de Tele Radio América o también la que está a través de Televisión Dominicana, que son los que particularmente llevamos este mensaje de Carolina, porque Carolina, alguien que está empadronado en Estados Unidos, vota en Estados Unidos, hay dominicanos que viajan a República Dominicana y luego van a decir que yo voy a votar, no pueden. No, no pueden y viceversa, tampoco una persona que está empadronada en Estados Unidos puede venir y votar aquí. Sí, de allá no puedes venir, tú tienes que votar donde te toca, es como yo estoy empadronada, yo voto en Ciudad Nueva, yo no puedo decir, me voy para el Seibo. Sí, me voy para el Seibo, no vas a poder votar. Tiene que ser donde te toca. Es así, eso lo hace así como tú dices, esa segunda provincia en importancia de voto, pero la provincia 33 fuera de territorio. Entonces quiero decir a todos los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte, que pueden entrar, deben entrar para verificarse a la cuenta verificate.do. Si entran por la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral lo tiene. De hecho tiene un calendario ahí que dice las horas que faltan para el proceso electoral y los días. Pero si usted entra directamente a la página verificate.do, que le voy a pedir al director que lo abra, lo que le va a aparecer es verificate.do para que ponga su número de cédula e inmediatamente usted puede saber dónde vota. Eso es importante. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo llegó a ti la idea de presentarte esta candidatura? ¿Cómo ha sido este proceso de campaña? ¿Se hace campaña ya igual que aquí? No. No hay forma de hacer campaña igual. Además que el voto de la diáspora es un voto más consciente, mucho más consciente. No es un voto que tú puedes malear con alcohol, ni con comida, ni con una tarima, ni con nada de esas cosas. La diáspora hay que proponerle y tiene que haber propuesta y eso es muy importante. ¿Cómo llegó la política? Como te dije, vengo de los movimientos sociales, pero entiendo que es desde el Congreso, que es desde la política donde se pueden hacer esos cambios. Tenemos un Congreso y una representación. La diáspora ha tenido una representación por 12 años que ha sido totalmente ausente, nula. Nosotros tenemos problemas consulares terribles. Ir al consulado en Nueva York es como ir a un mercado. Nosotros tenemos también el pasaporte más caro. ¿Cómo ha sido los pasajes más caros? El país nos expulsa porque no nos da las oportunidades de crecer, de movernos aquí y allá nos recrimina. Nos nega un derecho principal constitucional, que es que los hijos de dominicanos y dominicanas son dominicanos. Más sin embargo, tener la ciudadanía dominicana, de un hijo de dominicano, dominicana que nace allá, cuesta alrededor de 600 dólares. Ah, wow. Así, así es. Todo eso. Todo eso. Entonces, ¿qué hemos visto en la diáspora todo el tiempo? Como una caja chica. Todavía los políticos siguen haciendo lo mismo. Cada cuatro años van allá a buscar dinero, a buscar votos y a hacer promesas que no totalmente populistas. ¿Qué es lo que puede hacer un diputado de Ultramar? Eso que es viable, porque yo sí le cuento el otro día del que está prometiendo y dice, le prometo a este pueblo una escuela, le prometo una carretera, le prometo no sé qué, le prometo un puente. Y le dicen, aquí no hay río, le prometo el río. Nosotros necesitamos, la diáspora necesita en primer lugar, y es que nosotros tengamos una conexión de doble vía con República Dominicana. Y en eso va mi propuesta número uno, que es invierto en mi país doble vía. Los dominicanos y dominicanas remesamos a la República Dominicana más de 10 mil millones de dólares anuales. ¿Qué pasa con eso y qué no se ha discutido de eso? Que ese dinero, esos 10 mil millones de dólares, viene de los trabajos menos remunerados en los Estados Unidos. Viene del tacita del que trabaja en el restaurante, en los hoteles, en los salones de belleza, la muchacha que hace la suña, de las home attendants que están allá trabajando un salario mínimo. Y que llegaron también una gran parte en una edad adulta. O sea, no van a tener el tiempo ni tampoco los ingresos para cotizar y tener un retiro que le permita vivir dignamente los Estados Unidos. Pero tampoco estamos siendo incluidos en la seguridad social de la República Dominicana. Entonces necesitamos tener que nosotros aquí esas remesas sean captadas como inversión. Que se acumule en una cuenta única, y eso lo estamos desarrollando, para que esos dominicanos y dominicanas puedan retirarse dignamente hacia su país, lo que deseen. Y claro, esos dominicanos que se van a incluir son a los que remesan. Que el dinero, que un porcentaje de lo que tú envías a la República Dominicana, sea igual de algo para ti, para tu seguridad. Y eso no es solamente eso, también que cuando los dominicanos o dominicanas queramos invertir en este país, lo hagamos de forma segura. Ah, sí, porque hay mucha trampa. No hay seguridad jurídica, y vemos eso en el caso del arquitecto IndySight, que estafó a cientos de dominicanos. O Ledesma. ¿El Ledesma? Sí, el mismo de IndySight, el arquitecto Ledesma. Sí, porque no era nada. Y entre ellos hay cientos de neoyorquinos. Sí, yo entrevistaría. ¿Tú sabes lo duro que es para un dominicano ahorrar 20 mil dólares, 30 mil dólares? Y que esos 20 mil o 30 mil dólares de trabajo, tú, representa un sueño. El sueño de regresar a tu país, de tener ese techo por el que te fuiste a luchar. Y que un fascineroso te lo robe, pero lo peor, que el Estado no responda por eso. Porque no hay una ley que penalice eso. Eso debería ser un agravante, y ustedes pueden, el que sea diputado de Ultramar, ponerlo. Aquel que haga planes para fuñir a gente que está trabajando, que se gana su dinero con frío, como decía alguien, majando hielo. Desde una diputación de Ultramar, Carolina Beltré va a representar los intereses de esos dominicanos y dominicanas. Entonces, ¿cómo te encuentran? Cuando reciban la boleta, todo Estados Unidos, menos la Florida y Canadá, ¿dónde te encuentran? Carolina Beltré está en la casilla número 29 de Opción Democrática. La casilla marrón, la casilla color chocolate, la casilla color de nuestra tierra y de nuestra piel. Bueno, Carolina, me alegra mucho haber conversado contigo. Podríamos seguir conversando, pero no tenemos más tiempo. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Edith. Y gracias a toda la gente que a esta hora ha estado en sintonía en cualquiera de las formas que este programa se emite, sobre todo a los que están allá en Estados Unidos y Canadá a través de Televisión Dominicana y, por supuesto, a los que vieron Teleradio América. Mañana es otro día y aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.